cronopio periodismo cultural déjate tocar por la cultura hola buenas tardes estamos en la redacción de cronopio periodismo cultural en su versión cronopio tv o cronopio digital hoy es sábado 2 de febrero de 2018 y estamos en el ensayo de lo que va a ser nuestro desarrollo digital con videoclips clips spots que vamos a reportear sobre la cultura cine teatro música danza artes visuales literatura y todas las tendencias que hay en nuestro país pero no más en nuestro país también en el mundo nos integramos a esta dinámica que está sucediendo a nivel mundial de hacer el trabajo por nosotros mismos a partir del principio punk hágalo usted mismo bueno partimos de eso tendremos literatura tendremos invitados escritores poetas ensayistas no tendremos pintores y gente especializada en su rama para opinar para decir para indicarnos qué es lo que está sucediendo en nuestro país y en todo en todo el mundo cronopio periodismo cultural en su versión digital nos vemos por este medio gracias y y y